...expuesto, él usa la palabra relevado, al señor ministro del interior Antonio Vidal a fines del mes de noviembre del 2000. Y usa a Ketín Vidal como la autoridad que puede dar fe de su independencia. Sin embargo, una semana después, en la segunda carta, dice que yo le pago favores del pasado al general Ketín Vidal porque yo conversé con él después de la captura de Abimael Guzmán. Escuche, por favor. Usted conversó con el general Antonio Vidal Herrera después... Perdón, en ese tiempo se desempeñaba usted como productora de la BBC London Television y recibió en exclusiva un videocassette conteniendo imágenes de la captura en la que tuve una participación directa y personal. Pero en el video propalado solo se aprecian imágenes del general Vidal y de mi capturado. Dicho video fue difundido por la prensa a nivel mundial y debe haberle significado un reconocimiento por su labor como periodista. Lo que no dice el general Miyashiro, y por cierto uno de sus más patéticos hallayeros hoy en un diario local, es que la copia del video con las imágenes de la captura de Guzmán estaba siendo traficada. La copia había sido sacada del adincote por uno de los agentes, de los oficiales del GEIM y estaba siendo ofrecida a cambio de 10 mil dólares por un camarógrafo amigo de esos malos oficiales. Yo trabajaba en ese momento para la BBC de Londres. Sí, es cierto, por supuesto. Y a mí me ofrecieron la copia a cambio de 10 mil dólares. Tengo los nombres de las personas, sé perfectamente quién estaba involucrada. A mí me pareció repugnante, repugnante. Y me opuse a que mis jefes, John Simpson, Edmund Matthews y Rosalind Bain, pagaran por esa primicia. Los tres pueden corroborar lo que les estoy contando. John Simpson es tan famoso en Londres como la reina Isabel. Me moví más por la indignación que me provocaba que vendieran algo de ese valor que por la competencia que me estimula, por supuesto, como a cualquier buen periodista. Y conseguí el video sin pagar un solo centavo. Y de manos de una persona cuya identidad no voy a revelar, porque esa persona no me lo ha autorizado. Pero la copia que conseguí no era la copia que había salido de la Dincote y que estaba siendo vendida, ofertada, traficada. Era otra copia. Y puedo decir que me di el gusto de que los traficantes de información que pretendieron cobrar 10.000 dólares por esa copia, por esas imágenes, se quedaran colgados. Porque, voy a repetir, la copia que se estaba vendiendo no fue la que se propaló. Esa se quedó en manos del intermediario. ¿Por qué no cuenta usted eso, General Miyashiro? Pero, ¿por qué no cuenta que la copia que salió primero de la Dincote y que fue por la que a usted lo castigaron, se estaba vendiendo en la calle a 10.000 dólares? Y que lo que yo hice fue evitar que se pagara por ella. Lo que yo hice dejó colgado al traficante que se quería aprovechar de la calidad de una noticia que nos hacía bien a todos los peruanos y que debía conocerse inmediatamente en el mundo entero. La BBC tuvo la primicia, por supuesto. Era el medio en el que yo trabajaba. Pero a las 5 horas les dimos copias de esas imágenes a todos los periodistas que nos las pidieron. Y como dice Miyashiro en su crata, las vieron a nivel mundial. Pero nadie las editó, nadie las editó, General Miyashiro. El video, la copia del video, la copia de las imágenes, se transmitió tal cual. Porque sería idiota que un periodista edite un material histórico. Lo que un periodista quiere es publicar. Y lo que tiene, lo publica. La diferencia de horas no hizo notar en esta parte del mundo la efectividad de la BBC. Pero todo el mundo la vio. Y no costó, no se pagó. No sea usted manipulador, General Miyashiro. Usted sabe perfectamente que no hay ninguna campaña. Nosotros hemos publicado un hecho protagonizado por usted ocho años después. Ocho años después de que usted, el coronel Benedicto Jiménez, el general Quetín Vidal y todo el equipo de hombres que trabajaban en la Dincote, acometieran la hazaña policial del siglo al atrapar a Abimael Guzmán. Todos reconocemos con gratitud ese acto. Pero ese es un acto que ocurrió en el año 92. Y usted está mezclando las cosas. Eso fue en el 92. Lo que nosotros le cuestionamos ocurrió en el 2000. Ocurrió en el 2000. Y usted mismo lo ha admitido. Usted dice que no ayudó a Fujimori a seleccionar los videos que lo comprometían a él como tecido, los videos que él finalmente se llevó. Esa es su versión. De acuerdo. Y nosotros la hemos registrado en el reportaje. Pero esa es su versión. Otra cosa que es también muy absurda, es ridícula. Que usted pretenda decir que yo lo cuestiono porque no quiero que declare contra el Grupo Colina. Francamente, general Miyashiro, tengo dos premios ganados en el extranjero por la investigación en la que identifiqué en abril de 1993 al Grupo Colina. O sea, yo voy a pretender favorecer al Grupo Colina. No, no diga usted tonterías, general Miyashiro. No diga usted tonterías. El general Vidal ha enviado una copia de esta carta en la que desmiente a Miyashiro a todos los medios de comunicación hoy. Y sobre el tema del Grupo Colina dice Entre todas sus mentiras, debo destacar que durante mi comando en la Dincote jamás ingresó a trabajar en dicha unidad directa o indirectamente ningún elemento extraño a la Policía Nacional. En relación al ingreso y permanencia temporal de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas en la Dincote, las autoridades judiciales han establecido oportunamente como un hecho ocurrido en los primeros meses del año 1991 cuando el suscrito no pertenecía a la Dincote por lo tanto es falsa la afirmación de Marco Miyashiro contra mi persona. Y todo indica que Vidal no es quien miente porque aquí este libro, ojo por ojo, de Humberto Jara donde él cuenta una versión del Grupo Colina desde el Grupo Colina y eso es lo que dice el propio Pichilingüe. En enero del 91, en enero del 91 el comandante Rodríguez Alvabellas Coa nos transmitió la orden de nuestro comando en el sentido de que los dos oficiales Martín y Pichilingüe participáramos en la interpretación y cruce de información de los documentos que se habían acumulado en las instalaciones del Palomar. Alguien le puso ese apelativo del Palomar a una oficina de unos 30 metros cuadrados ubicada en la parte más alta del edificio de la Dincote en la avenida España. La versión de ellos mismos. En general, Quentin Vidal no tiene injerencia en este programa. Cuenta con todo mi respeto, sí, para la cólera de sus múltiples detractores pero no podría ejercer ningún tipo de presión en este programa. Nadie ejerce presión en este programa. Aquí lo que se impone es el trabajo y también, por supuesto, las ideas de los periodistas que trabajamos en este equipo. Pero además, es absurdo que Quentin Vidal no está en la vida pública hace cuatro años. Ni es amigo, ni colaborador de Toledo. No tiene poder. La última vez que tuvo poder y no fue poco fue cuando fue ministro del Interior de Valentín Paniagua pero eso ocurrió hace cuatro años. Revise usted sus fantasmas, General Miyashiro. De repente le están hablando japonés. Vamos a cambiar de tema. Tenemos ahora que hablar del tema de las firmas falsas que sigue trayendo sorpresas.